Hola gente guapa de YouTube, les doy la bienvenida a este, su canal de fanfics. Antes de comenzar quiero aclarar que estas obras, sus personajes y su mundo no son de mi pertenencia. Crédito a los respectivos autores y a sus diferentes distribuidoras oficiales. De igual manera, yo no soy el autor de los fanfics, por lo que no puedo modificar o continuar historias, ya que podría perderse la esencia original de las obras. Link del fanfic en la descripción. Lo mismo sucede con la banda sonora y las imágenes usadas durante este video. Créditos a los respectivos artistas talentosos a los que pertenezca este material. Recuerda darle like al video si te ha gustado, compartir con todos tus amigos, familia y conocidos, y no olvides de suscribirte, para que no te pierdas un nuevo episodio de tu fanfic favorito. Comenta que te pareció el video y que fanfic quieres ver en el canal. Ahora sí, sin nada más que comentar, siéntate, coge una soda y un aperitivo, que ya da comienzo este, tu video fanfic. Capítulo 7 ¿Qué? ¿Cómo que está ocupada? Preguntó Naruko, algo irritada. La chica que atendía la recepción del hospital se limitó a encogerse de hombros y a contestar con voz afable. Lo lamento, pero es lo que hay. La quinta ocaje está ahora mismo en una cirugía muy importante, nos dio la orden de que nadie debía molestar. ¿Cirugía? ¿De qué? Si se puede saber, preguntó con curiosidad. La chica volvió a encogerse de hombros y dijo con sinceridad, queriendo que aquello se acabara de una buena vez. No lo sé. Naruko bufó y dejó la recepción bastante molesta. Quería ver a Tsunade para reportarle que los entrenamientos habían tenido éxito, también para pedirle algunos medicamentos para el dolor, que comenzaba a desesperarla. No es que fuera insoportable, pero era constante. Naruko tomó asiento y decidió esperar, no se iría sin ver a Tsunade. Pasaron los minutos y luego una hora. Kurama le había dicho que su comportamiento era infantil y que mejor se fueran, no obstante, Naruko no desistió. El dolor comenzaba a ser más notable cada cierto tiempo, Naruko sentía sus músculos como si ardieran y el dolor de su cabeza la había puesto de mal humor. Tengo que verla, hay algo dentro de mí que insiste en que tengo que verla, le había dicho al zorro. Desde luego ese no soy yo, ve a casa de dormir o te desmayarás, replicó Kurama, con el tono de autoridad propio de un padre. Naruko pasó del zorro y siguió sus propios instintos. No podía asegurar que la impulsaban y explicar lo que sentía, pero era consciente de que había algo más. Debía saberlo, conocerlo, solo quizás así volvería a ser la misma de siempre. Frente a la chica pasaban varios civiles, algunos enfermos, otros eran llevados por los ninjas médicos, porque heridas que en un principio no parecieron la gran cosa ahora se habían infectado y dañado gravemente los tejidos de la piel. Hubo varios casos así de los que Naruko no llegó a enterarse porque comenzó a sentir el entorno alejarse, como voces e imágenes tan distantes que eran incomprensibles. Kurama, por otro lado, era consciente de lo grave que había sido la situación. Temió por la villa, siendo sincero consigo mismo, debía aceptar que se había encariñado con algunos individuos de la misma. Nunca hubiese imaginado hacía unas décadas que algo así fuera posible, sin duda Naruko cambió su forma de ver las cosas. El sabio de los seis caminos, que era como un padre para las bestias con cola, estaría orgulloso de Kurama, que había logrado abrirse hacia los humanos, consiguiendo amigos y personas en las que podía confiar. Madara era un peligro, lo conoció y sabía lo que era capaz de hacer. Subestimarlo no era una opción y eso es algo que le había recalcado a Naruko muchísimas veces. Aún así, no creía que los demás se estuvieran tomando la amenaza en serio. La quinta okage no había informado a todos los ninjas de ello, de lo contrario todos hablarían del terrible conflicto que se venía y de los daños que algo de tal magnitud provocaría. Kurama salió de sus pensamientos cuando sintió que el estado de Naruko empeoraba, le dio un poco más de chakra y esperó. Naruko volvió en sí, sintiendo como volvía el entorno a su alrededor. Había pasado media hora más, se percató el zorro, que no había sentido el paso del tiempo, cosa que desde que fue encerrado por primera vez comenzó a hacer. Anterior a eso nunca había sido consciente del tiempo, después aprendió a medirlo a través de la apariencia de su contenedor. Kusino Uzumaki había sido su contenedor más insufrible, pero debía de agradecerle que a causa de su forma de ser aprendió el sistema horario de los humanos. Naruko se levantó cinco minutos después, cuando vio a Tsuna de pedir algo a Shizune. Se acercó y la Okage se percató de su presencia. Abuela, saludó Naruko, levantando la mano. Se arrepintió después, el dolor se había concentrado. ¿Vienes a ver a Itachi? Lo lamento, pero ahora no puede recibir visitas, dijo con firmeza a Tsuna de. Aquello sonó más áspero de lo que le hubiera gustado a Tsuna de. Continuó, antes de que la chica pudiese decir nada. Tuve que hacerle una cirugía de ojos, porque, según sus palabras, el mangetio Sharingan provocó que la oscuridad nublara su vista. ¿Qué? Preguntó Naruko, confundida. Miró hacia la izquierda del hospital, donde se encontraba la habitación de Itachi. Bajó la mirada y luego volvió a posarla sobre Tsuna de, a quien preguntó. ¿Se pondrá bien? Tsuna de asintió a manera de respuesta, puso una mano en el hombro de Naruko, que hizo una mueca de dolor. Tsuna de retiró su mano al ver esto y preguntó. ¿Te sucede algo? Es por el entrenamiento, pero se está intensificando, contestó la rubia, apretando los dientes, intentando resistir la sensación de las contracciones musculares. ¿De casualidad no tendrá algo que me pueda aliviar el dolor? Dile a Shizune que te dé unos analgésicos. Yo tengo algunos asuntos que atender con urgencia, dijo Tsuna de, comenzando a marcharse, no obstante, Naruko le detuvo. Tsuna de se volvió hacia ella, la miró fijamente, notando como la rubia intentaba mantenerse firme. También quería decirle que el entrenamiento fue un éxito, según Kurama, reportó Naruko. Ve a ver a Shizune cuanto antes, por cierto, Sasuke ya ha llegado, también le he trasplantado el ojo, informó Tsuna de, esto último en voz baja para que nadie más la escuchara. Él está aquí. Naruko sonrió, o al menos hizo una mueca que parecía una sonrisa. Tengo que verlo. No, está descansando. Tú también deberías hacerlo, no quieres que te vea así, ¿verdad? Vamos, ve con Shizune, animó Tsuna de. Naruko no replicó, ni se quejó. Tsuna de tenía razón, era evidente para cualquiera, e incluso la propia rubia debía admitirlo, que en el estado en el que se encontraba no llegaría muy lejos. Amaba a Sasuke con todas sus fuerzas, quizás había sido ese amor el que insistió para que no abandonara el hospital, por ello pensó que no le gustaría ver a Sasuke preocupado por ella. El amor era así, suponía. El dolor en su cuerpo volvió a intensificarse un poco más, se llevó una mano a la cabeza, el dolor amenazaba con volverse tan fuerte como para hacerla estallar. Por un momento dejó de pensar, trastabilló, sintió unas manos sostenerla, eran las de Tsuna de. Naruko, llamó la mujer, que, al no escuchar respuestas por parte de la rubia, la llevó a rastros hasta donde se encontraba Shizune, es decir, unos siete pasillos más allá de donde se encontraban. Tsuna de nunca había puesto atención al hospital improvisado creado por Yamato, sin embargo, ahora que lo contemplaba parecía un maldito laberinto. Lo primero y más importante que deberían reconstruir sería el hospital, hacía falta iluminación en algunas zonas tan oscurecidas que parecían salidas de las pesadillas más retorcidas creadas por el cerebro. Las paredes de ese marrón claro y con esa textura le daban un ambiente de estar perdidos en un bosque maldito, en el que en cualquier momento saltaría una araña gigante que se los comería, o quizás un caballo con la piel quemada y varios huesos de fuera correría hacia ellos para arrastrarlos a las profundidades de un abismo sin fin. Uno donde jamás volverían a ver la luz del sol y del que no podrían escapar. La mente a veces jugaba en contra de uno mismo, razonó Tsuna de, quien quiso apartar aquellos extraños pensamientos. ¿Cómo era posible que ahora que necesitaba sus capacidades mentales y físicas al 100% se le pasara eso por la cabeza? Durante el trayecto algunos ninjas médicos se ofrecieron llevar a Naruko donde Shizune. Tsuna de se negó, Shizune tenía documentos importantes y secretos sobre el caso de Itachi. No quería que los rumores se expandieran aún más de lo que esos ninjas inútiles habían hecho. Además, ahora, con el tema de Sasuke, el Rinnegan y las próximas noticias que rondarían, hablando de cómo se encontró el cuerpo sin vida de uno de los ancianos del consejo de la villa, se metería más en problemas. Tsuna de quería que ellos explicasen a la villa entera sus historias y por qué hicieron lo que hicieron. Itachi era un héroe que debía ser reconocido como tal y Sasuke era uno de los ninjas más talentosos que había arriesgado su vida en misiones de rango. Es muy peligrosas, como obtener información y asesinar a Orochimaru, uno de los mayores terroristas que el mundo ninja jamás vio, y acabar con la vida de Danzo Shimura, uno de los mayores males que la villa oculta entre las hojas había visto nacer. Luego de aquellos minutos de tortura que su cerebro le había hecho pasar, por fin llegó a donde se encontraba Shizune, que se asustó cuando la Okage abrió la puerta con mucha fuerza. Shizune se acercó a ayudar a Tsunade, ambas mujeres lograron llevar a Naruko a la camilla. La rubia Uzumaki jadeaba con fuerza y unas gotas habían perlado su frente. Ese entrenamiento debía ser demasiado terrible, pensó Shizune después de haberle preguntado a Tsunade que le había ocurrido a la muchacha. Por supuesto, era un entrenamiento propio de las bestias con cola, no debieron excederse, se dijo Kurama, que desde el interior de Naruko hacía todo lo posible para que su contenedor no muriese por el exceso de cansancio y dolor. Dadas las circunstancias, era inevitable no excederse en cuanto a entrenamientos y precauciones se trataba. No todos los días Madara Uchiha amenazaba con atacarte. Kurama se sentía culpable por lo que le ocurría a la persona que consideraba una hija, su miedo por el único Uchiha que le había dado problemas era más grave que cualquier otra cosa y por eso actuó con insensatez. Debía tener más cuidado, confiaba en Naruko y su fuerza, por supuesto, no dejaría que los temores de su pasado lo controlaran de nuevo. Debía dejar el pasado y buscar crear un futuro para Naruko. Con el esfuerzo de los tres, Naruko logró estabilizarse, quedando únicamente inconsciente. Tsunade, Shizune y Kurama sintieron un gran alivio al ver que la rubia ya estaba fuera de peligro, por ahora solo dormiría, ¿cuánto tiempo? No lo sabrían con certeza, podrían ser horas o días enteros. Shizune suspiró con pesadez y se dejó caer en la camilla de madera donde se encontraba Naruko. Tsunade miró a ambas, recordó a lo que iba antes de toparse a la rubia, entonces le dijo a Shizune. Encárgate de ella, tengo cosas que arreglar. Quizás recupere la consciencia para cuando Sasuke e Itachi estén despiertos. Shizune tuvo muchas dudas en su interior, quiso exteriorizarlo, sin embargo, Tsunade no se lo permitió, se marchó a toda velocidad. Fuera lo que fuera que tenía que hacer debía de ser muy importante, pensó, nunca la había visto así. Shizune volvió a suspirar, entre molesta y resignada, tenía miedo de que Naruko volviese al estado en el que llegó. Chakra extremadamente bajo, altas temperaturas corporales, respiración débil y ritmos cardíacos potencialmente peligrosos. Kurama consideró limitarse la próxima vez, si es que había próxima vez. El entrenamiento había tenido más consecuencias de las esperadas, a fin de cuentas, era el entrenamiento de una bestia con colas, ningún humano, por muy fuerte que fuera, podría soportarlo. Kurama había tenido muchas expectativas en Naruko, había visto su enorme crecimiento, por eso había creído erróneamente que podría soportar un entrenamiento tan complicado y peligroso. Soy un idiota, ¿cómo pude creer que ella podría soportar tal cosa? Se reprendió Kurama, que aún continuaba dándole chakra a Naruko. El zorro esperaba que Naruko se recuperara pronto, no sabían cuándo aparecería Malara. Si ella o Sasuke no estaban presentes para defender la villa, o bueno, lo que quedaba de ella, todo estaría perdido. La masacre sería de las más terribles que el mundo ninja jamás hubiera visto. La destrucción, no sólo de la villa oculta entre las hojas, sino de las cinco grandes naciones ninja sería un acontecimiento que cambiaría el mundo para siempre. Kurama quería evitar eso, pero sus buenas intenciones no serían suficientes. Habría guerra, en el mejor de los casos, una cruenta batalla que ganarían y cuyo precio era desconocido.